Discutamos la vida. Luchamos y peleamos por un sistema más justo. El derecho a saber la verdad. Y por supuesto, contra desigualdades sociales. No tenemos censura. Y esencialmente lo que discutamos es la narrativa. No hay otra manera de avanzar democráticamente sino fortaleciendo los medios comunitarios alternativos. Tato y Televisión Comunitaria. Latinoamérica Rompe el Cerco. Radio Zapote. Ráfica TV. Radio Temblor Internacional. Brasil de Fato. Buenos Aires. People's Dispatch. Bueno, la comunicación es un terreno de batalla. Es un arma en sí mismo. Y esencialmente lo que disputamos es la narrativa. Los medios del poder dominante tratan de hacernos llegar a una narrativa que justifique sus direcciones políticas y todo. Y nuestra tarea de construir una sociedad diferente, una sociedad alternativa de justicia social, pasa en primer lugar por disputar esa narrativa. Nuestro papel es luchar contra cualquier rasgo de opresión, de explotación y de injusticias que básicamente desarrolla el sistema capitalista. Contar, visibilizar y mostrar la mirada de los pueblos, porque los pueblos indígenas y comunidades organizadas, populares, tenemos voz propia. Las luchas de nuestros pueblos en general son ocultadas por los grandes medios. Nuestro rol es tratar de visibilizarlas y también demandar de que haya un espacio real y un alcance para que esto sea visible. Los medios de comunicación populares o alternativos no están dispuestos a negociar, a hacer concesiones para beneficios propios, como hacen todos los días las empresas privadas del sector. Y casi siempre en este juego, quien gana es el lado del dinero. Y es por eso que el pueblo se ha armado también de estas herramientas de comunicación como una forma de romper con ese yugo. En cuanto a la tecnología y todas las herramientas de comunicación, pues sabemos que nunca como comunicadores populares vamos a tener acceso a todas las herramientas creadas por y para la clase dominante. Sin embargo, como militantes y luchadores que trabajamos en la comunicación popular, nunca nos ha faltado ni nos faltará la creatividad, la esperanza y la perseverancia para hacer mucho con poco. Para que los medios autogestivos puedan llegar a mayor cantidad de gente en cuanto a espectro, en cuanto a señales de televisión, de radio, de medios gráficos que puedan tener una existencia real y una llegada, esto se ve tanto en la adjudicación, cuando el Estado tiene que repartir estas señales, como también lo vemos en las redes sociales, que son un elemento muy importante que como medios alternativos y comunitarios tenemos que aprovechar. Mientras no hay una inversión pública suficiente, los medios alternativos intentan improvisar. La internet de alguna manera trajo la ilusión de que podríamos enfrentarlos, pero igual ahí prevalecen las grandes empresas, los negocios, que pudieron adaptarse muy bien a ese nuevo ambiente. Por eso mismo, todas estas herramientas que estén al alcance de la gente, ayuda a fortalecer esa práctica de la comunicación. Nosotros solo utilizamos el software libre, no estamos consumiendo softwares privados o de paga, sino que estamos apoyando a la gente que también lo que le gusta es programar y lo técnico, y son gente muy chingona que hace softwares libres que tú puedes acceder a un programa para grabar tu voz, para transmitir en la radio, para editar el audio, para guardar tus archivos de manera totalmente libre y lo mejor, de manera segura. En este periodo reciente en América Latina, que ha sido de grandes convulsiones y de grandes disputas, los medios siempre han estado presentes y entonces, en paralelo con la construcción de nuevos modelos, de nuevos gobiernos, han estado los medios siempre en una relación que no ha sido sencilla, porque, por un lado, cuando se tratan de gobiernos hostiles, los medios pueden definir claramente cuál es su línea, pero por otro, cuando son gobiernos, entre comillas, aliados, se puede crear una relación complicada y es un desafío para los medios comunitarios que tienen que pelear por recursos, mantener su línea editorial independiente. La soberanía comunicacional que tenemos que tener los medios autogestivos es fundamental, porque, si bien podemos estar más cerca o más lejos de un gobierno, de un estado, de una corriente política que esté coordinando, en este caso, al gobierno, y podemos coincidir en algunas propuestas, en otras no, tenemos que tener bien en claro que las demandas de nuestros pueblos son siempre las mismas y que estas demandas tienen que ser escuchadas y tienen que estar visibilizadas. Creo que el estar del lado de los pueblos, tener un sitio en la historia y asumirte desde ahí, desde esa mirada, obviamente desde la ética colectiva y la ética de la diversidad y la inclusión, que es prácticamente un poco la vida en comunidad, con la complejidad que eso representa, por supuesto, porque no vamos a idealizarla. Hay formas, por ejemplo, en que los principios políticos de la comunicación popular se pueden seguir cumpliendo, a pesar de la falta de recursos, a pesar de las limitaciones tecnológicas respectivas, y es que el movimiento popular debe intentar pensar en sostener el ejercicio de sus medios. Es decir, desde las organizaciones populares, con cierta autonomía del ejercicio del poder, también debe pensarse en que el brazo comunicacional es suyo, tiene que asumirlo como suyo, y en tanto lo asuma como suyo, tiene que sostener ese ejercicio también, no solamente en términos de producción o en términos de recursos, sino también en términos de consumo. La pandemia ha sido un desafío principalmente para los medios comunitarios, que son los que tienen menos recursos. En nuestro caso particular, nosotros siempre hacemos un esfuerzo para acompañar los movimientos de base y describir cuál es su lucha. En el contexto de esta contingencia de COVID-19, surgió el proyecto y la necesidad también de comunicarnos, de comunicar qué estaba pasando y saber qué estaba pasando con esta enfermedad, que no era lo que nos decían en la tele o en los medios oficiales. Fue así como surgió la idea de hacer un cadenazo radial, obviamente de medios libres. Participaron radios de Hualmapu, de Chile, radios de Panamá, de Costa Rica, de Guatemala, de Honduras, de México y de España también. Hemos centrado en visibilizar las respuestas para combatir la pandemia de los gobiernos, de los movimientos, de los sindicatos, de las organizaciones. Justo somos un medio que saca de la dinámica local y comunitaria y visibiliza a la internacional y a la latinoamericana. Entonces, un aporte que hemos hecho ha sido un poco recoger todas esas miradas y voces de lo que se está viviendo en comunidad para contarlo en medio de la pandemia y no permitir que se imponga un cerco o que se silencien las comunidades. Nuestra cobertura tiene dos ejes que exponen nuestra diferencia para los medios hegemónicos comerciales. Primero, destacamos la importancia del SUS, el Sistema Único de Salud Público, que se está desmontando desde el golpe. Perdió muchos recursos, pero es una conquista popular, democrática y su fortalecimiento es urgente. Y en segundo lugar, exponemos y resaltamos las diferencias sociales profundas, resultado de muchos años de neoliberalismo y que se expresan de manera muy cruel, muy violenta, desde antes de la pandemia. Seguimos agitando, seguimos informando y seguimos estando juntos en esa pelea. De parte de todo el colectivo de Barricada TV, le queremos mandar un saludo fraternal y muy grande a todos nuestros compañeros y compañeras de diferentes medios autogestivos, comunitarios, populares, alternativos en toda la región. Elogiar y exhortar también a aquellas personas que tienen ese deseo, esa motivación de ingresar a la comunicación popular, sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. El llamado a los medios comunitarios es que sigan resistiendo, que sigan conscientes de su papel y que al mismo tiempo no se pierda la noción de lo que es el horizonte. Para todos los medios comunitarios, organizaciones que están rompiendo el cerco mediático, todas las radios comunitarias, todas las revistas, medios digitales que están queriendo visibilizar las voces, un saludo solidario desde Guatemala, desde Latinoamérica Rompe el Cerco, desde la tierra de Ishimuleu. Tratar de alentar desde nuestros medios de comunicación el pensamiento crítico, el ejercicio pedagógico de entendimiento de nosotros y nosotras sobre lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que la pandemia y que la crisis y que el capitalismo no nos maree en sus aguas. Lo que me gustaría transmitir es que seguimos resistiendo, denunciando los abusos y proponiendo alternativas. Gracias.